Bueno, y en formación e información de último momento, el Congreso de Guerrero avaló la remoción de la fiscal Sandra Luz Baldovinos. Además, ante su ausencia, la sexagésima legislatura convocó para seleccionar y designar al nuevo titular de la Fiscalía General del Estado. Y bueno, en información de último momento también, la Corte Suprema de los Estados Unidos levantó la suspensión a la Ley Migratoria de Texas, misma que permite que la policía detenga migrantes, escuche usted por el simple hecho de que les parezcan sospechosos. En información de votación dividida, el máximo tribunal de ese país aprobó la decisión. Y nos vamos precisamente con información de lo que ha mencionado la canciller Alicia Bárcena. La ley SB de Texas, sorpresivamente, ha entrado en vigor hoy atenta contra los derechos de los migrantes. Al frente de la Cancillería, he sido clara la protección y apoyo a nuestros connacionales es la prioridad. Rechazo esta medida que criminaliza y discrimina a personas en movilidad. Y nos vamos a la frontera entre Tijuana y México, donde hay historias, historias de migrantes y activistas. En Tijuana comienza la patria y un sinfín de historias binacionales, entre ellas la de Enrique Chiu, artista plástico, migrante y activista. Todo eso estaba pintado, todo, 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 pintado, pintado hasta allá hasta el final. Es el único mexicano que cuenta con permiso para pintar el muro fronterizo que divide a México y Estados Unidos. Desde hace algunos años lo ha transformado en lienzo y es conocido como el mural de la hermandad, porque ha sido utilizado como un espacio de protesta, de reencuentros de familia y de arte. Con brocha, pincel y pintura, migrantes, extranjeros, connacionales, visitantes, turistas, se han sumado a esta causa con un mensaje, un dibujo. Hablabas sobre la inmigración, hablabas sobre lo que pasaba en Tijuana y de repente había jalado muchísima gente. Desde 2016, Enrique y El Mural ganaron fama internacional por este proyecto. Incluso la zona se convirtió en atractivo turístico. Este lugar en playas de Tijuana así lucía hace algunos meses. Para el 2018 ya habíamos pintado casi dos kilómetros lineales, solamente en Tijuana, hasta allá, hasta la entrada, hasta la garita, que fue una noticia grandísima, pero ya había más de 4 mil personas que se habían sumado al proyecto. Este lo empezaron a poner en noviembre, octubre, noviembre del año pasado, y este apenas ahorita, en febrero, lo quitaron lo último, que aquí era donde estaba una bandera. Hace unos meses, Estados Unidos sustituyó el muro fronterizo primario en playas por uno más alto, autorizado desde la administración de Donald Trump. ¿Te acuerdas cuando salió del Congreso que no pudieron poner los 18 millones para Trump, para el muro, que dijeron, no, nomás tenemos tanto y lo vamos a modificar? Pues ese fue el modificado. Entonces ya cuando entra Biden, pues ya estaba la orden, ya estaba apagada. Convocó a colegas, artistas, vecinos, asociaciones para intervenirlo nuevamente, porque hacer valer la voz de miles es el impulso más grande para él y para muchos. Parte del muro antiguo fue rescatado por un museo de San Diego, California, donde quedará preservado. Después de casi siete años de trabajar en el muro y haber pintado en muchos lugares, no más en Tijuana, pintamos en Tecate, Mexicali, Ciudad Juárez, Reynosa y Río Bravo. A lo largo de su carrera, Enrique ha creado decenas de murales, más de 500 exposiciones nacionales e internacionales y participado en más de 80 festivales culturales. Para él, este no es un nuevo comienzo, es refrendar que cualquier muro, incluso más alto, más que divisorio, puede conectar culturas a través del arte. Bueno, las cosas se ponen más difíciles para los migrantes. Hace apenas unas horas se celebraba que la Suprema Corte de los Estados Unidos ampliaba la suspensión de esta ley SB4 de Texas y hace unos momentos, de manera sorpresiva, como lo ha dicho la Cancillería, entra en vigor esta ley SB4 de Texas, que se consideraba como un asunto de criminalización que atenta contra los derechos de los migrantes. Así la situación por lo pronto.